¿Qué es lo que te gusta de la historia? ¿Qué es lo que te gusta de la historia? Yo creo que me vino la idea cuando he oído hablar de una policía que había criado palomas para mandarlas del otro lado de la frontera para que estos aves podían regresar y conocer el lugar donde él mismo había nacido. Esta idea me gustó mucho porque es completamente irreal y completamente fantástico y a la vez es un buen símbolo de la esperanza que podemos tener. No hay nada peor que una frontera. Yo creo que la frontera es el lugar más cruel del mundo, donde se separan los que tienen todo de los que no aprovechan la vida. Y pensar que los animales, los pájaros, los lagartos, los insectos pueden pasar la frontera fácilmente es algo que me da confianza en la vida. Yo quise empezar con esta historia. Y después los demás cuentos se agregaron a esta matriz. Y poco a poco el libro comenzó a existir no como una colección de cuentos, pero como una novela, con una contesta entre los cuentos, una relación entre los cuenteros y el sentimientos y el sentimiento de una progresión, de un sentido de la vida.